Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a conversar sobre un plan de relaciones públicas o conocido también como un plan de comunicación. Les voy a dar algunos pasos breves, pero que son constantes en todo plan para que podamos desarrollarnos mejor y puedan tener mejores actividades dentro de sus empresas. Empecemos. Bueno, la planificación de las relaciones públicas. La acción estratégica para determinar dónde se quiere estar en el futuro, es decir, cómo se va a lograr esa meta, cómo se va a llegar hasta ahí, es decir, las estrategias que vamos a tener. Una correcta planificación evita la comunicación incoherente e ineficaz. Los elementos de la planificación. Siempre se deben elaborar un plan de relaciones públicas. Para alguna actividad pequeña o grande que ustedes tengan dentro de su empresa, lo idóneo es que ustedes tengan un plan de comunicación o un plan de relaciones públicas. Este plan nos ayudará a saber en qué estrategia vamos, cuál es la táctica que debemos saber y ante todo nos ayuda a mantener una mejor organización. No hay mejor virtud que tener una organización dentro de nuestro trabajo. Cuando esté elaborado este plan, se da a conocer a los clientes para que ellos la aprueben o soliciten cambios. Recuerden que nosotros también trabajamos bajo el manto de alguien más. Los directivos de nuestra empresa son las personas encargadas de decirnos esto se puede llevar a cabo, esto cambiémoslo o esto no se puede llevar a cabo. Dependiendo de la organización y de los intereses a alcanzar, tendrán sus diferentes motivos que debemos como relacionistas públicos también aprender a respetar. Ahora, si vemos que la persona que nos va a aprobar nuestro plan dice que no quiere determinada actividad y nosotros la consideramos importante, debemos expresar también nuestro sentir ante esto y tratar de indicarle por qué y cuáles son los objetivos que lograremos con esto. Ante todo, recordemos que debemos mediar las cosas y no buscar conflictos. Se debe cumplir con ciertos elementos, aunque dependiendo puede haber variaciones. Hay ciertos lineamientos para la elaboración de un plan de relaciones públicas, sin embargo, dependiendo, como les decía, del tamaño de su empresa o de los objetivos a alcanzar, estos pueden cambiar. Así que empecemos con los componentes del plan de relaciones públicas. Son pasos claves que debemos tener en cuenta. Siempre se debe tener dentro del plan de relaciones públicas una situación, es decir, un motivo por el cual se elabora el plan de relaciones públicas. ¿Cuál es la causa del evento? Inclusive, ¿cuál es el problema que se debe resolver? Todo plan de relaciones públicas siempre tiene un objetivo a alcanzar y ese objetivo a alcanzar depende de cuál fue la problemática. Entonces, debemos identificar de que si se va a realizar un evento, la situación es esa, de que queremos difundir un evento. Si fue por un inconveniente de la empresa, el objetivo o el motivo para este plan es resolverlo. También, como nuestro segundo paso, tenemos conseguir los objetivos, ya determinar cuáles son los objetivos o el objetivo a alcanzar. Recuerden que debemos tener, o se puede tener, dependiendo del caso nuevamente, un objetivo general y tres objetivos específicos si es que tenemos un plan grande. Ahora, si es un plan pequeño con un objetivo, pues bien definido, bastaría. Entonces, ¿cómo vamos a determinar un objetivo? Debemos pensar si ese objetivo se ajusta a la situación, es decir, si está de acuerdo con el motivo por el cual lo vamos a elaborar, si es que realmente es alcanzable. Debemos también considerar el tamaño del público al que queremos llegar como el tamaño de nuestra empresa. Y ante todo, ¿cómo vamos a medir ese objetivo? Si ponemos como objetivo algo que no vamos a poder medir, entonces algo está mal en nuestra planificación. Bueno, el siguiente punto es determinar el público. Debemos identificar el público al cual vamos a llegar. Todo plan de relaciones públicas o de comunicación va dirigido a determinado público específico. Las relaciones públicas es un área muy grande, pero debemos separar e identificar públicos. Recuerden que no es lo mismo trabajar con niños que trabajar con adultos o trabajar con personas con un nivel de educación alto como un nivel de educación bajo. Entonces, siempre debemos tener mucho cuidado con el público al cansar. No se puede poner en un plan que se va a llegar a todo el mundo porque sería mentirnos a nosotros mismos y sería una falencia en nuestro plan. Continuando con eso, también tenemos las estrategias que se definen cómo y por qué se va a conseguir el objetivo. Proporciona una guía, un mensaje clave y una razón para desarrollar acciones. Las estrategias son muy generales, son ideas claras, pero no tan específicas ni enfocadas a determinada cosa para conseguir nuestros objetivos. Dentro de nuestro plan de relaciones públicas, también tenemos lo que son las tácticas. Como ustedes saben, las tácticas son las acciones específicas que se hacen para realizar la estrategia que se había indicado en un inicio. Entonces, son actividades concretas que nos ayudarán a conseguir el objetivo establecido. Ante todo, en un plan también debemos tener un calendario, una programación temporal. Establecer tiempos para la realización de tácticas nos ayuda a tener un mejor control de nuestro trabajo. Es decir, si ustedes se pusieron como una táctica la elaboración de un boletín de prensa, pongamos fechas de que se lo debe elaborar del día de hoy hasta el día miércoles y el día jueves ya estaría en medios. Siempre es bueno manejarnos con tiempos hasta para cuidar un poco de que nuestro plan no haya sido en vano. También debemos tomar en cuenta un presupuesto. Costos de las tácticas o de manera general sirven para que las partes interesadas sepan cuánto se gastará y siempre debemos anotar todo, incluyendo movilización, si se va a invertir en la compra de un esfero, por mínimo que sean estas actividades se debe indicar todo. Recuerden que a nuestras empresas o a las corporaciones a las que representamos les interesa saber cuánto van a invertir y también cuánto van a recibir a cambio. Quizá no vayan a invertir o a recibir, mejor dicho en este caso, un bien económico, pero van a recibir la aceptación del público, que eso suele ser mucho mayor que un ingreso económico. Y por último debemos hacer la parte de la evaluación, que es la parte final de un plan. Ayuda a determinar si se consiguió o no los objetivos planificados. Recuerden que teníamos una situación, un evento que teníamos que resolver o determinar. Pusimos unos objetivos y ahora tenemos que ver si realmente se cumplió. O si de la lista de estrategias y tácticas se consiguió todo lo planificado o si en este caso no fue necesario. Bueno, muchas gracias por su atención.